En Romanos capítulo 12 se dice que si usted no toma el control de su mente y lo hace de forma sistemática, si no lo hace, si no la controla, alguien más lo hará. Y para mí es increíble la batalla para que una idea particular se imponga. Parejas casadas, ¿saben? Si no saben y no aprenden cómo hacer que su matrimonio funcione, cada matrimonio luchará por control. Y por lo que desean, lo que piensan, lo que sienten, habrá discusión sobre la forma en que ven las cosas y lo que creen que sucede. Y entonces el otro cónyuge responderá y se presentará esta batalla de voluntades o de ideas. Hay una batalla con respecto a lo que cada cual piensa. Se presenta en cada área. Debemos entender que hay gente que quiere dominar a otra. Algunas personas son realmente buenas en eso. Les encanta manipular y meterse en los pensamientos de otros. Hacen que se preocupen por algo y descargan pensamientos molestos por quien sabe cuánto tiempo. Tenemos que tomar control de nuestra mente. Si una creencia, una idea, se mete en su cabeza y no sabe cómo lidiar con ella, usted estará, escuche esta palabra, obsesionado con ella. Comenzará a vivir como si fuera verdad. Reaccionará a este pensamiento, a esta obsesión. Sus reacciones en la vida, en las relaciones, en el trabajo, simplemente serán sesgadas, serán equivocadas porque no ha aprendido a controlar su mente. Nunca aprendió a controlar sus emociones, sus reacciones. Y por eso estará a merced de cada persona que sea buena para manipular. Estará a merced de cualquier persona que quiera manipular. Hay algo hermoso en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, lo liberará. Pero la Biblia dice que usted debe someterse a la palabra de Dios. Dice, resiste al diablo y huirá. Pero primero dice, sométete a Dios. En el capítulo 4 de Filipenses, una porción muy importante de las escrituras, versículos 4 a 9, se habla de cómo deshacerse de la ansiedad. Habla de cómo usted obtiene la paz que supera toda comprensión, que monta guardia en su mente. Ni siquiera dice que la paz fluye. Dice que se monta guardia. Es increíble. Es como un gran ángel. Hay una guardia montada en su corazón y su mente. Si usted quiere tener la mente de Cristo, una mente en paz. Una mente que en medio de la turbulencia pueda moverse, aunque las relaciones no vayan bien. Y se convence de que no puede ser feliz hasta que su cónyuge sea feliz. No puede ser feliz hasta que este problema se resuelva en el trabajo. No puede ser feliz hasta que haya imaginado esta parte aquí. Entonces, ¿qué pasa? Usted nunca será feliz, porque siempre va a tener problemas. Y el problema lo va a poseer. Va a bloquear su mente en función de ese problema. Así pasa su día, su tarde, su tiempo en familia, su tiempo en el trabajo, el tiempo con los chicos cuando sale. No podrá disfrutar de tiempo con los niños en ningún lugar, porque su mente está fuera de control y no puede controlarlo. La Biblia dice que usted puede. El Espíritu Santo es nuestro ayudante. Usted necesita cuestionar cada pensamiento que está en su cabeza. La palabra de Dios es el sistema de descarga que necesita para que su cerebro funcione correctamente. Las verdades de Dios son las verdades que le harán caminar en un matrimonio con una forma de pensar que funciona. Las verdades de Dios llenarán su mente y harán que usted sea bendecido en los negocios. La verdad de Dios atraerá a la gente hacia usted, porque ellos miran sus ojos y ven amor y aceptación. Sienten que usted mira lo positivo, lo bueno. Usted no los está juzgando, buscando sus problemas. No los va a analizar y psicoanalizar y juzgar su espíritu, su mente. Ellos sabrán que usted tiene discernimiento. Si ustedes son los policías de la iglesia o lo que sea, la gente lo percibe. Y ellos se alejan de las personas críticas que desarrollan ideas y creencias sobre quienes los rodean. Usted puede ver que hay mucha gente que hace esto todo el tiempo. Tienen un pensamiento y se preocupan. Hay conmoción todos los días, en todos los almuerzos, en todos los momentos familiares, en todos los días festivos, donde quiera que vaya. O simplemente puede decir, mi mente es consciente, es consciente de todas las cosas. Pero para que yo disfrute hoy, no permito que nada pueda desenfocarme, que nada ocupe espacio en mi mente. Me aseguro de elegir mis pensamientos. Tenemos que ser francos para elegir. Ya no voy a vivir con creencias que arruinen mi matrimonio, mi salud, mis hijos. Donde no pueda dar fruto, tengo un problema. Solo quiero desafiarlo hoy. Sobre los pensamientos que están en su cabeza. Solo usted puede comenzar a cambiar los razonamientos, los argumentos, las teorías y las fortalezas que se forman en su cerebro continuamente. Y hacer que se sometan a la palabra de Dios, al leerla, al escuchar la enseñanza. Yo escucho una enseñanza de 30 minutos todos los días. No me importa lo que cueste. Usted tiene como 15 horas de trabajo consciente. Entonces puede empezar con una enseñanza. Lea algo. Ponga su cerebro en la palabra. Luego comience a levantarse, a tener su mente vestida con la paz de Dios. Mente llena de la fuerza de Dios. Que nadie pueda influenciarlo, manipularlo. Plantar algo allí para atraer miedo. Plantar algo ahí para hacer que usted se enoje. Sus reacciones no son lo que ellos quieren. Y el enemigo tampoco puede afectarlo. Porque tiene una mente fundada en la poderosa palabra de Dios.